El efecto de la proteína animal en las hormonas del estrés, la testosterona y el embarazo. Dietas altas en proteína durante el embarazo, saludables o perjudiciales. Una pregunta respondida hace unos 40 años en el famoso ensayo de Harlem de 1976, un ensayo controlado aleatorio sobre la suplementación nutricional en el embarazo en una población negra urbana empobrecida. El estudio se inició en una época en la que comúnmente se asumía que los pobres eran deficientes en proteína. Si hubiesen analizado sus dietas antes de haber comenzado, se habrían dado cuenta de que esto no era cierto. El problema era que estas personas no comían suficientes calorías. En este estudio, separaron mujeres negras pobres embarazadas en tres grupos. Al primer grupo, se le dio 40 gramos extra de proteína animal al día, básicamente dos latas de un suplemento. Al segundo grupo, 6 gramos adicionales de proteína animal y al tercer grupo, ninguna proteína extra. Luego, los investigadores observaron lo que sucedió. El grupo en donde se consumió una gran cantidad de proteínas sufrió un exceso de nacimientos muy prematuros y muertes infantiles asociadas, así como un retraso significativo en el crecimiento de los bebés que sobrevivieron. Más proteína significaba más prematuridad, más muertes y más retraso en el crecimiento. Y cuando los niños crecen, la ingesta de proteína animal durante el embarazo se ha asociado con sobrepeso más adelante en la vida y con padecer de presión arterial alta. Los investigadores encontraron que los hijos de aquellas madres que dijeron comer más carne y pescado, tenían una presión arterial más alta en la edad adulta. Esta asociación era independiente de la presión arterial de la madre, tamaño corporal y hábito de fumar durante el embarazo. Este fue parte de otro experimento fallido de intervención dietética, en el que se aconseja a las madres comer una libra de carne al día. El incremento en el aumento de peso y presión arterial puede deberse a los contaminantes químicos que causan la obesidad en el suministro de la carne, o podría ser la proteína animal que induce el aumento de la hormona de crecimiento IGF-1, o podría ser debido a una hormona esteroide del estrés llamada cortisol. Una sola comida alta en proteínas animales puede casi duplicar el nivel de la hormona del estrés en la sangre después de media hora de su consumo, mucho más que una comida cerca del nivel recomendado de proteína. Dale a alguien una comida de carne de cangrejo, atún, queso cottage y los niveles de la hormona del estrés se disparan. Pero si en lugar de eso le das a alguien un poco de sopa de cebada y un salteado de vegetales con arroz, el nivel de la hormona del estrés disminuye después de la comida. Ahora, imagina que comes carne, pescado, productos lácteos, comida tras comida, todos los días. Esto puede estimular el eje de respuesta al estrés crónicamente y aumentar la liberación de hormonas vasoactivas que aumentan la presión arterial. Y todo el cortisol adicional que se ha liberado se ha relacionado con un mayor riesgo de niveles elevados de insulina, triglicéridos y colesterol en la sangre. Si tomamos varones con una dieta alta en proteínas, carne, pescado, aves, claras de huevo, y los cambiamos a una dieta alta en carbohidratos, pan, vegetales, frutas y dulces procesados, sus niveles de cortisol caen cerca de un cuarto en 10 días. Al mismo tiempo, sus niveles de testosterona se disparan en aproximadamente la misma cantidad. Las dietas altas en proteínas suprimen la testosterona. Es por eso que si se toman hombres comiendo dietas basadas en vegetales y se hace que comiencen a comer carne todos los días, sus niveles de testosterona bajan y de hecho algunos estrógenos suben. Es por eso que los fisicoculturistas pueden llegar a tener niveles tan bajos de testosterona, no por los esteroides que están tomando. Si nos fijamos en los fisicoculturistas naturales que no usan esteroides, tienen una caída del 75% en los niveles de testosterona en los meses previos a una competición. Los niveles de testosterona se reducen más de la mitad, lo suficiente para dejar a alguien en un rango anormalmente bajo. Es irónico que muchos hombres estén tomando proteínas para verse más viriles exteriormente, lo que los hace menos hombres interiormente. Y desde el punto de vista de la obesidad en general, una caída en los niveles de testosterona puede aumentar el riesgo de ganar peso, de ganar grasa corporal. ¿Qué relación tiene el cortisol con el peso? Hay una enfermedad causada por tener un exceso de cortisol llamada síndrome de Cushing y estas imágenes son una especie de antes y después en cuanto a la obesidad abdominal, que es la mayoría de la parte en blanco. Aún en las mujeres normales, el estrés crónico, los niveles elevados de cortisol pueden contribuir a la obesidad. Y si están embarazadas, dietas altas en carnes y bajas en carbohidratos pueden aumentar los niveles de cortisol en la madre, lo que puede llevar a una exposición fetal inadecuada al cortisol, que a su vez puede afectar el desarrollo del feto, restableciendo el termostato de respuesta al estrés, lo que conduce a niveles más altos de cortisol toda su vida, lo que puede tener consecuencias graves para la salud que pueden permanecer durante toda su vida. Y de hecho, eso es lo que encontraron. Cada porción diaria de carne y pescado de la madre estaba asociada con niveles de cortisol un 5% más altos en sus hijos, hasta incluso 30 años más tarde, aunque se ha encontrado que el consumo de vegetales verdes tiene un efecto protector. Un mayor consumo de carnes y pescados, unas 3 porciones al día en comparación con 1 o 2, estaba asociado con niveles de cortisol significativamente más altos, pero comer vegetales verdes, todos los días, pareció amortiguar parte del exceso de la respuesta al estrés. Y los hijos adultos de madres que consumían gran cantidad de carne durante el embarazo, no solo tienen niveles de la hormona del estrés más altos, sino que parecen reaccionar más negativamente con lo que la vida les depara. Si se les pone la prueba de Trier, que consiste en hablar en público delante de un panel de jueces, seguido de un ejercicio matemático en vivo, aquí están las respuestas hormonales de estrés en aquellas madres que comieron menos de 2 porciones de carne por día, en comparación con alrededor de 2 al día, en comparación con unas 2 a 3 porciones al día. Ten en cuenta que antes de comenzar el ensayo, los dos grupos de consumos inferiores de carne empezaron sobre los mismos niveles, pero una respuesta exagerada del cortisol se manifestó cuando se expusieron a una situación estresante. Ahora bien, los efectos reales es que después de ese tipo de prueba, si se ofrece privadamente un aperitivo tipo bufé con frutas y vegetales como una opción, o como otra opción, alimentos azucarados grasosos como pastel de chocolate, adivina quién come menos frutas y vegetales? Los que tienen altos niveles de estrés crónico. El cortisol está implicado como un factor de motivación en el consumo de comida, incluso cuando no estás muy hambriento. Así que no es de extrañar que la ingesta de proteína animal durante el embarazo pueda conducir a un mayor aumento de peso en sus hijos más tarde en la vida, y quizá incluso a sus nietos. Así es cuánto se puede dañar el eje del estrés. Evidencia reciente sugiere que las consecuencias adversas a largo plazo pueden no limitarse a una generación. La dieta de una madre embarazada puede influir en el desarrollo y riesgo de enfermedad de sus hijos e incluso sus nietos. Finalmente, estos hallazgos pueden arrojar un poco de luz en el tema de las epidemias de diabetes, obesidad y enfermedades del corazón. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantadaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo suba un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.